Hola, soy Antonio Nicho y en este programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa. Esta noche estamos tratando el tema de historias tenebrosas de taxistas pero antes de escuchar la siguiente llamada, a propósito de la llamada de Don Jesús Negra que tuvo un avistamiento en el Distrito del Pueblo Libre, lo comentaba en verano del año pasado reiteramos nuestra invitación, vamos a realizar nuestra segunda Vigilia OVNI que va a ser la meseta de Marca Oasi así ustedes recordarán que hicimos la primera Vigilia OVNI en realidad Vigilias OVNI son eventos en los cuales, digamos, van un grupo de personas, un grupo de gente en buena onda, digamos, con el fin de ir a un lugar en el cual se haya dado pues avistamientos constantes en una zona caliente y llevando sus cámaras fotográficas, cámaras de video y todo eso se reúnen en un punto y pasan la noche ahí con el fin de tener algún tipo de experiencia en el Perú creo que no se había hecho eso, así que nuestro programa Viaje Otra Dimensión a través de Radio Capital decidió hacer esta Vigilia OVNI el viernes de este año y así que lo hicimos en la localidad de Chilica nos fuimos con un grupo de amigos, oyentes que vivieron familias enteras, padres con sus hijos pareja enamorado, pareja de esposos, nos reunimos y nos la pasamos muy bonito esa noche vimos cosas raras pero yo no me atrevería a decir que hubo un avistamiento, digamos, definitivo nos la pasamos la noche, hicimos fogata y nos la pasamos la noche, que recordarán, una noche muy bonita en este primer evento OVNI, pero vamos a hacer un segundo vigilia, una segunda vigilia OVNI a Marcahuasi la idea es el día lunes, el próximo lunes 27, aprovechando el feriado largo, salida hacia Marcahuasi digamos cada uno va por su cuenta, la cuestión es reunirnos, llegar al pueblo de San Pedro de Casta digamos hacia las 2 de la tarde, encontrarnos en la plaza de armas y de ahí partir hacia Marcahuasi un poco le cuento rapidísimo la ruta, digamos, de Lima a Chosica, no es cierto toman cualquier carro o bus que se va hacia Chosica, se bajan en el parque Echenique parque Echenique que está a dos cuadras de la plaza principal de Chosica ahí parten unos carros que se van hacia San Pedro de Casta hay que ir lo más temprano posible, no es cierto, bueno, no tenemos problemas y desde, digamos, de Chosica a San Pedro de Casta son más o menos unas 3 horas se llega ya al pueblo de San Pedro de Casta y luego ya de ahí, de San Pedro de Casta hay que hacer la subida a la meseta de Marcahuasi que más o menos son unas 3 horas de caminata, no es cierto hay que tener, digo yo, hay que tener cierto estado físico tampoco se puede ir personas que no están con mucho entrenamiento hay que advertir de eso, algo exigente pero también sé que alquilan asnos allá en el pueblo hay que ver el tema también del frío es un frío muy bonito pero en la noche hace un frío de casi 5 sobre 0 o a 0 grados llega y también el tema de que llevar, pues, coramina, dramamina este tipo de medicina porque estamos a cierta altura en Marcahuasi, en San Pedro de Casta no, no tanto entonces, bueno, con esas, digamos, atingencias bueno, llevar periódicamente su carpa, su bolsa de dormir, etc. y su cámara de video, cámara fotográfica, si se van a acompañarnos y bueno, nos encontramos hacia la 1, 2 de la tarde en la Plaza de Armas de San Pedro de Casta y de ahí hacemos la subida y todo lo que pasemos esa noche amanecemos ya en Marcahuasi, 28 de julio este, todas las peripecias y anécdotas que tendremos la pasaremos en el siguiente programa de viaje a otra dimensión esperemos, pues, que tengamos una experiencia interesante acá no hay, digamos, que es una experiencia, una desesperación de ver un hombre y nada por el estilo vamos con buena onda, con el fin de pasar una experiencia juntos de compartir cómo no conocernos compartir experiencias y todo eso, ¿no? pero, ¿saben? ese sería el lunes 27 de julio que sería esta segunda vigilia Omni hacia Marcahuasi tenemos una llamada, a la última buenas noches muy buenas noches, doctor Achuari hola, ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto? con Humberto Humberto, ¿dónde nos llamas? llamo desde Miraflores cuéntanos, por favor bueno, esta es una experiencia que me pasó a título personal ok en ICA en ICA mientras desarrollaba labores de distribuidor de gas ok, perfecto ya, este, resulta que ya terminar el día normalmente yo he trabajado con dos ayudantes ya pero, por un tema de asuntos personales me pidieron permiso me decido que se iba a retirar temprano ok entonces, cuando yo ya estaba disponible a una retirada de mi casa recibo una llamada y me indican de que tenía que ir a un lugar que se llama Molinos Mayo Molinos Mayo sí, Molinos Mayo ¿no? a dejar unas cargas de gas de 45 kilos ya entonces, con mi camioneta cargué el pedido y me fui para ellos esto queda aproximadamente ya la salida casi dedica antes de llegar a Pisco al control de Pisco ah, ok, perfecto entonces, hacia un costado de la carretera hay un camino de tierra firmada y emprendí, digamos, este el camino cuando de pronto, este en un recodo del camino donde había vegetación ¿de qué hora sería más o menos, este Humberto? serían aproximadamente las nueve de la noche ah, ya era de noche ya en media no, si era de noche y no había luz o sea, es un sitio que está totalmente digamos rural o sea, este o semi-rural, ¿no? a pesar de estar cerca de la ciudad ¿no? juntabas con tu camioneta llevando esta carga de la camioneta llevando la carga escuchando música ok, perfecto y cuando de repente vivís una mujer de blanco vestida a la usanza de los pobladores que realizan las labores en los campos de Espádago ok entonces no me asustó ni me asustó ni mucho menos y como digamos todavía faltaba un poco para llegar a este sitio donde tenía que dejar las cargas paré mi carro le digo, sube, te llevo ah, paró el carro siempre para que suba esta señora yo paré para subir a la señora ¿no? ¿y qué era? ¿una señora? ¿una joven? ¿qué era? tenía un cuerpo o sea, digamos era un cuerpo femenino delgado, esbelto ya, ¿cuántos años aparentaba? parecía una jovencita ya yo la vi a espaldas ah, ok entonces, este le digo paro mi camioneta no para exactamente donde estaba él le digo, este, sube te llevo y esto todo esto es una costumbre digamos, este llevar a la gente jalarla, ¿no? claro, claro una cortesía claro, claro por supuesto entonces asintió la cabeza pero se demoraba en subir a la camioneta entonces dije ah, bueno probablemente esté transpirada pues y quiera, este de repente sentarse en el estribo porque en la parte posterior de la camioneta tenía un estribo donde separaban justamente los ayudantes para, este de ahí bocear pues, ¿no? el gas y estas cosas claro de pronto, pues, este pongo mi luz de emergencia me saco el sintono de seguridad y me acerco para decirle de dónde tenía que agarrarse porque tenía una baranda yo ahí y yo no la encuentro no veo a nadie ya ya me, ya empecé a sentir algo raro algo extraño, ¿no? cuando en eso en los encendidos y apagados de la luz de la agencia diviso que estaba parado yo precisamente frente a estas capillitas ardientes que ponen en las pistas cuando había accidentes ajá, ya y sentí que sentí un escalofrío pero espantoso pues, ¿no? ya y salí pero disparado de ahí, ¿no? disparado de ahí porque dije no, se me apareció definitivamente esta mujer, pues, ¿no? es un fantasma ok ¿y esto dónde fue? ¿dónde fue exactamente, Humberto? ¿por dónde más o menos fue, me dices? esto es, este entre entre Ica saliendo de Ica saliendo de Ica y casi llegando al control de Pisco el control de 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 la garita de control de Pisco, ¿no? de Pisco, ¿no? ¿y lugar cómo se llama, digamos? Molinos Mayo Molinos Mayo son, sí, son, sí es un lugar donde hay una granja ok tenía que dejar la carga en la granja evidentemente cuando he llegado con la carga en la granja sí porque, o sea toqué el claxon quería reventar el claxon creo estaba súper choqueado y entonces ¿qué pasa? salen pues, ¿no? y los muchachos ahí dicen, ¿qué pasa? le digo, no, yo me he asustado que mira que lo que pasó ahí se empezaron a reír pues, ¿no? ya y creo que era algo que solía pasar ah, o sea que ya le había pasado a otras personas le había pasado probablemente exactamente entonces, a ver ah, probablemente te hubiese quedado dormido ¿no? ¿cuál dormido? le digo si estoy súper desperto ya entonces, este cuando yo bajando le dije no, un ratito no voy a bajar ni un solo balón si no me aseguran que ustedes me van a acompañar que uno de ustedes me van a acompañar a esta bomba aquí afuera ¿de regreso? de regreso pues yo la verdad que me asusté bastante bien fuerte no era para menos ahora dime Humberto ¿no hay la posibilidad de que haya sido una campesina de repente que, o de repente no sé una loquita esas que están en los campos y el momento que tú bajaste o qué se dio se metió en la chacra